Un método japonés para bajar de peso usando una toalla. El estilo de vida sedentario puede causar muchos problemas con la columna vertebral y hacer que subas de peso. Un médico japonés llamado Toshiki Fukutsuji hace unos 10 años desarrolló un método único para ponerse en forma. Todo lo que necesitas es una toalla. Esta sencilla técnica te ayudará a deshacerte de la grasa del abdomen y mejorar tu postura en 30 días. Este método solo te toma 5 minutos al día y no requiere ningún equipo especial. En menos de un mes, se tonificarán tus músculos, se reducirá tu cintura y se fortalecerá tu espalda. Cuando este método fue publicado por primera vez, se vendieron más de 6 millones de ejemplares del libro. Si lo aplicas correctamente, tu columna se enderezará y tu cuerpo se pondrá en forma rápidamente. También tus órganos interiores se acomodarán de la mejor manera posible. Esta técnica tan eficiente solo se resume a un ejercicio. Y así es como se hace. Toma una toalla y hazla rollito de 40 centímetros de largo y 7-10 centímetros de grueso. Siéntate sobre una superficie plana. No funcionará si te sientas sobre la cama. Es mejor usar un tapete para hacer ejercicio sobre el piso. Pon el rollito de la toalla detrás de ti. Acuéstate lentamente de espaldas, acomodando el rollito debajo de tu cintura, justo al nivel de tu ombligo. Abre tus piernas hasta que los pies lleguen al ancho de tus hombros y mueve los pies hacia adentro. Los dedos gordos deben apuntar el uno al otro. Tus talones deben estar a 20-25 centímetros de distancia el uno del otro. Estira los brazos totalmente sobre la cabeza con las palmas de las manos tocando el suelo y los meñiques de ambas manos tocándose entre sí. Ahora, todo lo que necesitas hacer es mantener esta posición por 5 minutos. Luego, levántate lentamente para no lastimarte, ya que tus huesos y articulaciones se mueven ligeramente durante este ejercicio. El punto más importante que hace este ejercicio tan eficiente es que tus manos, tus pies y la toalla deben estar en la posición correcta. La posición de la toalla correcta debajo de tu ombligo. La posición de las manos correcta, las palmas hacia abajo. Los meñiques de ambas manos tocándose entre sí. La posición de los pies correcta. 20 centímetros entre los talones. Los dedos mirando hacia adentro. Este ejercicio puede parecer un poco incómodo al principio, pero se volverá cada vez más fácil. Al principio te será difícil mantener la posición por 5 minutos, así que puedes empezar con 2-3 minutos. Notarás los resultados en un mes. Esta técnica es una excelente alternativa a las prácticas de corrección de postura. Además, se reducirá notablemente tu cintura y tendrás un abdomen bonito. Aunque si tienes algunos problemas musculoesqueléticos, consulta a tu médico antes de intentarlo. Si ya has probado este método, comparte tu experiencia en los comentarios. Nos interesa saber cómo te ha funcionado esta técnica. No olvides darle clic en Me Gusta y suscribirte para estar al tanto de las cosas más geniales del mundo.